Las deudas que tienen las alcaldías del país con la autónoma ANDA aún han sido saldadas por ninguna de las partes, pero su presidente Marcos Bortín asegura que al menos ya se logró acuerdo con la alcaldía de San Salvador, esperando resolver las demás deudas en los próximos días. Lo que pasa es que las deudas nuestras con las alcaldías indudablemente son mucho menores. O sea, no es lo mismo la tasa municipal que el consumo de agua. Ya con San Salvador hemos consensuado la cuenta de mercados y algunas cuentas irregulares que había. Estamos tratando de avanzar con San Salvador para luego hacer el arreglo que se va a hacer con Comure. El acuerdo que se va a tomar será un arreglo de pago cada mes, pues ambas partes tienen deudas que saldar, pero el presidente de ANDA adelantó que el resto del proceso será con la Corporación de Municipalidades. Yo honestamente no las tengo en mente en este momento, pero la verdad es que San Salvador se está tocando sola porque es una deuda muy grande y luego vamos a entrar con Comure directamente. No vamos a transar con alcaldía directamente, sino que se va a buscar cuál va a ser el mecanismo que se va a usar con las diferentes alcaldías con Comure. En el municipio de Usulután esperan que este problema tenga una solución, ya que todo apunta en este caso que la ANDA debe más a la municipalidad que ellos a la autónoma. Sí estamos claros nosotros como municipalidad de Usulután que tiene que haber un entendimiento definitivo para que ANDA le dé la posibilidad a la alcaldía de Usulután de que pueda pagar por etapas un aproximado de 500 mil dólares que están pendientes de pago. Cabe aclarar que esa deuda está, digamos, congelada, pero que la deuda está ahí 500 mil, pero hay que pagar, se ha venido pagando mes a mes el consumo después de esos 500 mil que están por pagar. Entonces, tiene que haber también un acuerdo con ANDA para que ANDA busque la forma también de que la municipalidad de Usulután le dé la oportunidad de pagar también por cuotas o buscar la forma de que ANDA también reconozca y pague una deuda que tiene con la municipalidad, no solamente por tasas, sino también por arrendamiento de locales y que anda por un millón trescientos mil dólares. Este problema trascendió en las últimas semanas, ya que en varios casos se suspendió el servicio para luego iniciar un diálogo y fue restablecido en varios municipios. Informado para Noticieros Sucesos, José Vigil.